Según especialistas, la falta de vacunas contra el virus de papiloma humano en Venezuela podría aumentar el número de pacientes con cáncer de cuello uterino. La ginecóloga y coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, Paula Cortiñas, destacó que dicha inmunización no está disponible en la red de salud pública y las clínicas privadas. Las tres dosis requeridas pueden costar hasta 650.000 bolívares. La doctora señaló que el año pasado se había aprobado la inclusión de estas vacunas en el Programa Nacional de Inmunización, pero hubo un cambio y la nueva ministra consideró que no es importante la prevención del cáncer de cuello uterino y suspendió la aplicación de las vacunas. El ginecólogo y médico de cirugía lamparoscópica, Juan Rivero, explicó que no todos los pacientes con BPH padecerán cáncer. No obstante, es necesario hacerle un seguimiento, pues las lesiones premalignas suelen empeorar luego de seis o diez años. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.